En términos de gastronomía, porque además yo te veo comiendo todo el día y no engordas, dame tu secreto, en Semana Santa pues hay potas propios y típicos, ¿no? Las famosas guaguas, por ejemplo, los panes, los panecillos dulces, ¿no? Sí, hay varios. En el Valle del Mataro, al menos, de mi infancia lo recuerdo muy bien, pero el ponche, ¿no? Claro. Que se sirve en la procesión. Bueno, aquí en Tarma, pues, ¿no? Yo voy ahí en Tarma, fui alguna vez y servían los, hay como varias mazamorras, hay los siete chupes. En Arequipa está el chupe de viernes también, ¿no? Que se hace con camarón, que se hace con, bueno, todo tiene que estar relacionado con el pescado, con el marco, ¿no? Claro, porque no se puede comer carne. Claro, exacto. Entonces, es una cosa también deliciosa, ¿no? ¿Y en Catacaos, en Piura? En Catacaos se come la malarrabia, la malarrabia, ¿no? Este, plátano triturado, con queso, que ya le agregan el pescado pasado por agua, en fin, bueno, es una delicia. Imagina, y todo siempre con pescado. Sí, riquísimo, riquísimo. Y ahí, pues, en Catacaos tiene mucho los siete potajes, ¿no? Los siete potajes del jueves y del viernes. El viernes está relacionado más con el mar, el otro sí hay algunos productos todavía de tierra, ¿no? Que también se sirven. Las costumbres de los mayordomos, Sonali, es todo también súper interesante de investigar y de analizar, ¿no? Como costumbre. El hecho de las fiestas, cómo se entrega el mando, año a año. Así es, es alocinante. La, la, es, como tú decías, es algo muy importante, ¿no? Así como el hombre que jalaba las poleas, que dices del Señor resucitado en Ayacucho, ser mayordomo es ser prácticamente, no solo estar bendecido, sino ser realmente algo, has hecho algo muy bueno en tu vida para que Dios o la Virgen te elija, ¿no? Bueno, hay comunidades en las que, así como tú tienes que, no sé, pues tienes que hacer algo por tu vínculo comunal, como asistir todos los miércoles a la sesión comunal, o sea, de hecho que en algún momento tienes que cumplir esta función de mayordomía, ¿no? Es algo que te exige la comunidad. Y en otros casos, pues, este, si te ha ido muy bien yéndote de tu pueblo, entonces tu manera de retribuir a tu pueblo es convertirse en mayordomo y pasar la fiesta. Es una ofrenda de gratitud. Claro, de gratitud, porque tú además esa prosperidad la, la asocias con tu, tu santo, ¿no? Con tu santo patrón, ¿no? Y entonces además hay mucha, mucha creencia en diferentes lugares que esa es una manera de tener más también, ¿no? El hecho de que tú contribuyas, porque mayordomo viene de mayordomo, pues eres el sirviente del santo, ¿no? Él es el que, él está de fiesta, pero tú eres el que vas a hacer, le vas a ofrecer esa fiesta. Claro, pero el mayordomo no descansa. Ah, no, sí. Desde los fotajes hasta, tiene que preparar el andan, ¿no? Es toda una serie de actividades que debe cumplir, ¿no? Claro, mira, yo, este... ¿Ha sido mayordomo? Bueno, he apoyado a la mayordomía. He sido una de las integrantes de la mayordomía de una, de una danza, de las payas en Yata, en Guamalíes, en Huánuco. Y ya... Bueno, no sé, del entusiasmo del sacerdote en realidad me comprometió. De lo más loco, ¿ya? Bueno, además que hay historias de la Virgen, ¿no? Que después se iba asociando. Yo ese día no iba a entrar a la iglesia. Estaba tratando de... Estaba lejos de la puerta de la iglesia. De pronto dije, voy a ponerme en la puerta de la iglesia para tomarle una foto a la Virgen. Me tomé la foto y después ya me iba. Después dije, no, pero si entro le puedo tomar de repente otra foto mejor. Poco a poco me fui entrando a la iglesia y llegando al altar. Y le fui acercando más. Llegando al altar y me quedé ahí. Yo no sé por qué me quedé ahí. Y entonces cuando el sacerdote comenzó a pedir la voluntad de la gente y toda la cosa y llegó a la parte extra de las payas, y de pronto dice, pues no, pero alguien que de alguna manera contribuye con las costumbres y que no sé qué. O sea, me sentí totalmente aludida. Y le digo al padre, claro, yo a la mayordoma o al mayordomo, yo me comprometo a apoyarlo. Y nunca nadie apareció y terminé yo con dos personas más asumiendo la mayordoma. Y es una locura. Y eso que nosotras teníamos a gente que estaba a cargo. Porque es una cosa que tú arreglas. No, que es el traje, que es el zapato, que hay que llevarlo a la Virgen, que el locro se tiene que hacer aquí. No, que mañana que vamos a dar de desayuno, del almuerzo, que los panes, que al final es una locura. Porque al final puedes conseguir el apoyo de mucha gente y logras pasar la fiesta. Es la logística que tienes que desplegar. O sea, los encargados de tal cosa. O sea, si eso no funciona bien, la cosa te resulta espantosa por más inversión que hayas hecho. O sea, detrás de cada procesión, detrás de cada traición, hay un montón de gente que lo está haciendo de verdad, de cariño, de pura devoción. Yo creo que debe haber ya, así como hay profesionales, digamos, en determinadas cosas, en hacer proyectos, en hacer, debería haber gente que tú contratas para que te armen la fiesta. No, pues, pero le quitas la costumbre de pasar la mayordomía y todo. Yo he estado haciendo, bueno, cuando he hecho algunos reportajes, he hecho crónicas de cómo se pasan. Son las cosas entre mayordomos. Además que tienes que comer y beber, o sea, porque está mal si no lo hacen, ¿no es cierto? Y yo, tú también eres provinciana, pero, y en la sierra donde yo nacido, en Huancayo, si, digamos, te ofrecen algo y no lo comes, no lo aceptas, no está visto bien. Entonces, es como que, ok, es una forma de agradecer también el cariño, ¿no? Ah, no, claro, definitivamente, la comida es una forma de comunicación, o sea, y además, más en el caso de uno, ¿no? Que uno, yo estoy lleno a una festividad, estoy yendo a participar y quiero recoger la mejor historia. Y entonces, ¿cómo conectarte con la gente? Imagínate que me pongan el plan de que eso no me gusta, que me cae mal. Claro, claro, imposible. Imposible. Además, te dirían, ¿qué le pasa con la ley? Además, además, no es un esfuerzo, ¿no? Entonces, la gente me pone como un valor, ay, esta chica come de todo. O sea, en realidad, no me cuesta, no me cuesta, o sea, no es un sacrificio. Muy bien, y entonces, recorramos un poco la costa, la, la, bueno, ¿de dónde vienes para empezar ahora? ¿De dónde acabas de estar? Este, en Suyana, en Piura. Ya. Este, y de ahí, pues, si hablamos de Semana Santa, está la, la Semana Emblemática, que es la de Catacaos, ¿no? Que es la, que es la que todo el mundo tiene referencia, de alguna manera, ¿no? Entre las Semanas Santas más, más conocidas del país, ¿no? Claro. Ahí comentábamos un poco de los, de los siete potajes, que creo que es una, y de la mala rabia que se hace. Este, y... ¿Y hay alguna procesión especial, no sé, en Catacaos? Mira, ahí en la presencia, este, tienen nombre estos ladrones que acompañaron a Jesús en el Calvario. Dimas y Gestas, Dimas y Gestas, Dimas y Gestas. Dimas es el ladrón bueno, y es el que se venera en Catacaos, también, porque tiene una época, que no la recuerdo, que hace en su fiesta, Dimas. Ah, y Gestas es el malo, ¿no? Entonces, son dos imágenes, bueno, la de Gestas es un poco más grotesca que la otra, entonces, que tiene casi como la boca abierta, ¿no? Entonces, dice, este, cuando tú quieres hacerle algún daño a alguien, le pones una moneda a Gestas y le dice, oye, que le vaya mal a esta, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Sanalín! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer eso en Semana Santa? No sé, en Semana Santa. ¿Cómo se tiene que portar bien? Uno va y le dice, ay, que a esta persona... No, pero hay otra creencia, por otro lado, también, en el caso de Semana Santa, que... ¿Qué se pasa? Claro, que como veíamos en la película en Madre y Musa, que decían que el tiempo santo con Jesús muere, eso es una, no es una creencia, no es una costumbre. Eso es verdad. Pero es una creencia en algunas zonas del país, que en realidad yo lo he encontrado relacionado más con los danzantes de tijera, que dice que cuando Jesús muere, es que ellos pueden hacer el pacto con el guamani, ¿no? Pueden bailar, ¿no? Y pueden hacer lo que quieran. Claro, entonces, como Jesús no te ve, entonces ya... Pueden pelear tranquilos. Y qué curioso, ¿no? Que se veneren también a los malos. Ah, sí, también, claro, como el caso de los soldados. Claro, interesante lo que nos estás hablando. Claro, yo como te digo, yo creo que esa es una manera de que... Es algo que queda en la memoria popular. A veces tú lo explicas y la gente ya no lo sabe, ¿no? Pero lo sigue como costumbre. En algún momento quizá la explicación era mucho más certera de por qué se comenzó con todo esto, ¿no? Exacto. Pero ya después queda un poco ya más como tradición, como cosas así que... Y ya me has dejado contando en la gente que va y te echa su moneda, Dios mío, francamente. Bueno, permíteme ir a otra pausa y hablemos de Lima, pues, Zonalito. Sí, sí, aquí también hay mucho. Además, mucha gente se queda, no necesariamente... Y cree que solamente, cree lo que yo digo siempre, que viajar es trasladarse a un sitio lejano. Y no es así. Y no es así. Muy bien, vamos a regresar con Zonalito. Esta estamos celebrando ya la Semana Santa y vamos a hablar de Lima. Si usted se quedó, si usted está aquí en la capital, hay mucho por ver. Y Zonalito esta nos lo va a contar después de esta pausa. Ya venimos. ¡Gracias!